a ver que emisión durante el examen y es que esa no se no se si la vaya a hacer una buena preparación es primordial la bendición de los siete no hay tiempo que perder no tengo más cual de estas la hago cual de estas hago vamos a hacer misión de mundo pero eso cuanto me da pero recompensa que es eso cual de la mente como que estoy en un inicio si eso el trabajo problemático vamos a hacer misiones de mundo vamos a caer las misiones de mundo ok, entonces vamos con eso 97, 507 si esto que bonito que bonito que bonito no que voy a estar de casca de mi madre no bye bye no puede hacer nada si quieres poder interactuar con los animales sería lo mejor ay fue mi madre tengo los pedazos de hierro Oh, es cierto. Lo había olvidado. Estas son bien, creo. Debería ser capaz de salvar algo de ellas. ¿Pero quién? ¿Y por qué hambre? Una persona. Mineral de regnamento. ¿Pero no hay mentiras? ¿Qué? 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 ¿Pero no hay mentiras? Si descubran a la gente. No entiendo. Si encuentras Or in the future, Si alguna vez encuentras más minerales, puedes venenarme cuando gustes. Bueno, idealmente cuando no está ocupado. Parece que esto está mal de mal humor. Tiene una gran cantidad de concentración. Prefiero no hablar mucho con los clientes. Cuando el producto es bueno, el negocio es bueno. Es todo lo que hay en este negocio. Y alguien que te dice que es diferente, está tratando de engañarte. Cuando el producto es bueno, el negocio va bien. Eso es todo lo que hay que saber en esta industria. Y cualquiera que te diga algo diferente, está tratando de engañarte. Si no hay nada más, voy a seguir con mi trabajo. Si no hay más, si no hay nada más, continuaré con mi trabajo. He's certainly committed to his work. Paimon will give him that. His temper isn't great. We'll leave it to him and he'll be able to forge what you need. Ya, ya que funciona todo. Vamos a subir un video así como YouTube. No, 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 no. Vamos a ver a ver. Se va a subir un video así como YouTube. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, tocó verla hasta ahí. Quería más pero bueno. Ad Astra Abysosk, welcome to the Adventurous Guild. Ad Astra Abysosk, welcome to the Adventurous Guild. Ad Astra Abysosk, welcome. Ad Astra Abysosk, welcome to the Adventurous Guild. Ad Astra Abysosk, welcome to the Adventurous Guild. Ad Astra Abysosk, welcome. Ad Astra Abysosk, welcome.